Sí, gracias, de verdad estoy muy contenta, segura, de verdad estoy muy segura y como sabemos que siempre pasa donde cada equipo está ahí, creo que como siempre dice el profe, uno nunca puede quedar ahí como, en la palabra que el profe siempre dice, no puede quedar ahí tranquilo porque la verdad hay equipos, hay chicas que tienen de mañana, de tarde y sí, entonces yo creo que estoy preparada y confío en mis compañeras, entonces estoy segura que va a ser un buen campeonato en sí. Sobre todo ya adaptada a la Ciudad de La Paz, tú jugabas en Olguarred y ahora estás reforzando a la academia, adaptada a la Ciudad de La Paz. Sí, 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 ya como, la verdad llego ahí una semanita y listo, ya entrenar, conozco a las chicas, ya estoy bien con el grupo, y sí, la equipo toda, yo estoy segura que la equipo está bien, entonces ya estamos preparada y más bien que ya vamos a empezar mañana con el primer partido, ya quería jugar, quería como dice, el propio juego bonito, para que mire la hinchada de Bolívar, que ahora sí, y vamos a quedar muy orgullosos de la equipo, porque estoy muy segura que vamos a hacer un buen campeonato. ¿Qué expectativas tienes con el club Bolívar ahí con la nueva canta? Sí, sí, es otra equipo muy grande, que voy a seguir jugando, entonces mejor aún, porque así uno puede demostrar, y que los dirigentes, los hinchas, se quedan orgullosos de nosotros, que ahora vamos a hacer un buen papel, y sí, todo el campeonato, como digo, porque estoy muy segura que va a ser un buen campeonato para nosotros. ¿Se va entendiendo el juego del profesor de Medias también? Sí, sí, claro, eso es normal, cuando pensé en cambiar de equipo, entonces eso es de un atleta, ya sabía que tenía que se acostumar, el DT, las chicas, uno ya tenía que estar mentalizado, y qué estaba haciendo ahora, entonces para mí está todo tranquilo. ¿Los objetivos con Bolívar, Cláudio? Ah, uff, yo no sé qué pasa conmigo, pero yo estoy muy ilusionada, de verdad, yo sé que si cada uno pone su 100%, ahí vamos a dar buenos resultados, y ahí se va a mirar, y más bien que mañana ya es el primer partido, y de ahí ya va a mirar. ¿Qué han estudiado de San José, jefe de San José, el primer encuentro ante este equipo? No, sí, yo estoy segura que cada equipo en sí son partidas, uno nunca no puede estar seguro, en mi país, grande, uno fica grande, más no ahí, respetar, yo respeto a todos los equipos, de verdad, pero cuando estoy dentro de la cancha, yo pienso, uy, siento mucho, pero aquí que voy a salir ganando soy yo. ¿Cómo las chicas te han recibido? No, sí, bien, es que ya conocí a unas de Pando, no es, en Golaleo, la Asare, ahí las compañeras, entonces son chicas, ay sí, chicas nuevas, no es, va a ir a tiempo ahí en el equipo, entonces fue muy tranquilo, entonces con equipo, como están las chicas, yo creo que va bien. ¿El principal objetivo para este año es ganar el primer trofeo para la academia en esta liga? Ah, sí, sí, como digo, yo estoy segura, tenemos buenos DT, tenemos buenas jugadoras, en cinco tiempos se va comprando más jugadoras, pero sí, como digo, si cada una de mis compañeras acertó 100%, estoy segura que nuestro objetivo es salir campeón. Eso que está en mi mente, cada partido en mi mente, yo desde ayer, hoy estoy mentalizada, que mañana voy a empezar con el pie derecho y ahí seguir, para demostrar que este año Bolívar va a ser diferente. Perfecto, ¿qué mensaje le dejas a todo ese hincha bolivarista para que realice el seguimiento al plantel femenino del Club Bolívar? Sí, primero, yo peço que nos apoyen, estén con nosotros, y que vaya ahí, porque estoy segura que vamos a hacer un buen resultado, ahí se van a quedar alegres, no es, igual a la dirección, eso es lo que pienso.